¡Suscríbete! Voy a tomar para olvidar Sé que el vino es el que cura todo mal Para borrar esa mujer que me ha dejado Y yo hice todo para tenerla a mi lado Prefiero morir en las cantinas que vivir arrodillado Porque tomando se ahogan las penas Y ya borracho todas son buenas Voy a perderme entre falsos amores Y entre botellas Porque tomando no duele la vida Y ya borracho no existe herida Voy a matar este silencio Con mi orgullo Y con tequila Y arriba el grito de los zorrachos y las zorrachas Arriba Nuevo León, muchísimas gracias Arriba la sieja Se lejos Muchísimas gracias Se le encargamos de lo más nuevecito compadre con mariachi Porque tomando se ahogan las penas Y ya borracho todas son buenas Voy a perderme entre falsos amores Y entre botellas Y entre botellas Porque tomando no duele la vida Y ya borracho no existe herida Voy a matar este silencio Con mi orgullo Y con tequila Muchísimas gracias Monterrey Muchísimas gracias Nuevo León, Guadalupe Muchísimas gracias Con permiso, muchísimas gracias Con permiso Muchísimas gracias, gracias de corazón Gracias, 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 gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esperamos si la siga pasando bonito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo dejamos en buenas manos Muchísimas gracias Con permiso Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video